¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Ayer, hace tiempo subí un vídeo en el cual se titulaba la habilidad más poderosa de Dragon Ball Xenoverse 2. Utilizábamos una habilidad que era mediante un mod para traer una habilidad realmente increíble al canal y la mejor habilidad del juego. Pero hoy os voy a dar la clave de lo que es la mejor habilidad para Dragon Ball Xenoverse 2 en cualquier plataforma y sin mods. La habilidad original más poderosa del juego actualmente, o sea, la habilidad más poderosa. ¿Quieres saberlo? Pues gente, dadle al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, activad la campanita porque esto empieza. Empezamos ya con la nueva habilidad de Dragon Ball Xenoverse 2. Si se me deja desconectar el mando, mejor, ¿eh? Si se me deja desconectar el mando, mejor. Bien, he venido al mapa del torneo de poder y he venido, pues bueno, pues contra Jiren, ¿no? Contra el señor Jiren que está ahí, el todopoderoso Jiren, que es el que me va a ayudar en este tutorial, ¿vale? Para este tutorial vamos a necesitar tener algunos de los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 para poder realizar las habilidades y conseguirlas al máximo. Y me gustaría recordar que tenemos un canal de Twitch en la descripción. Podéis seguirme de forma gratuita y ahí vamos a estar jugando a Challenge últimamente de WWE. Y en este canal, si puede ser esta noche o mañana, haríamos un directo de o Super Dragon Ball Heroes o Fall Guys. Lo que vosotros prefiréis. Tendréis una votación en el canal de YouTube y podréis ver el directo, ¿vale? Bien, la mejor habilidad del videojuego ahora mismo está en el DLC 7. Y se trata de nada más y nada menos que, obviamente, ¿Delete 7 o DLC 8? El DLC de Broly es, ¿no? Rúgido gigantesco. Esta habilidad, lo mires por donde lo mires, es realmente la mejor habilidad del juego. Pero esta habilidad tiene que combinarse con otra habilidad que está en otro DLC, que es Meditación. Os explico. Rúgido gigantesco es una habilidad que, aunque no tenga seleccionado el objetivo, tiene mucho alcance, ¿vale? Lo vais a ver aquí. Tiene muchísimo alcance. ¿Lo veis, no? Tiene un alcance realmente... Me he venido al modo foto para que lo veáis. Realmente bárbaro. Este es el alcance que tiene la habilidad. ¿Veis qué larga es, no? Contra más lejos, más daño le quitas al enemigo. Pero es que es bastante complicada de... De contrarrestar, por así decirlo, ¿no? Si yo estoy aquí y Jiren está allí, le podría dar perfectamente y, además, quita un montón. Lo habéis visto, ¿no? Nerfearon un poquito la habilidad, pero es que aún nerfeándola sigue siendo una de las mejores habilidades. Mira, se me ha instalado algo del Fall Guys. Sigue siendo una de las mejores. Quita bastante. Se ha quitado bastante daño, como estáis viendo, pero requiere muchísimas cargas de Ki. Requiere muchísimas cargas de Ki y, para ello, es esencial que tengáis meditación. ¿Qué hace meditación? Meditación lo que hace es nos aumenta las barras de Ki al máximo mientras estamos meditando, como estaréis comprobando. Y, de esta manera, podemos tirar dos rugidos gigantescos seguidos. Yo, cuando hago esto, ¿veis? Ahora porque la vida se regenera. Pero, ¿veis, no? Casi lo he reventado a Jiren. Casi lo he reventado. Para mirar realmente el alcance y el poder de esta habilidad. Salud, recuperación automática. Vamos a poner normal todo, ¿vale? Vamos a poner normal todo para que lo veáis. Veáis el poder, el alcance de esta habilidad. Yo, por ejemplo, estoy aquí. Le meto el rugido gigantesco a Jiren. Lo veremos en un combate ahora, ¿eh? Os enseñaré un combate. Vuelvo a darle el rugido gigantesco y, si le acierto, Jiren está fuera. De dos golpes, Jiren está fuera. Y no es necesario. Esto no funciona con mods ni nada de eso. Es original del juego. Lo único que tenéis que tener comprado es, obviamente, el DLC de Broly y Gogeta. Que es donde nos dan las misiones secundarias y nos dan la habilidad, creo recordar. Y tendríais que tener también comprado el DLC número 6, que es el de Goku, Ultra Instinto y Jiren. Porque en una de esas misiones secundarias se consigue meditación. Habéis visto que esta habilidad realmente es increíble, ¿no? Meditación con el Super Saiyan Blue y con el arma. Ahora os lo voy a enseñar cuando salgamos fuera. De que empiece el experimento. El Super Saiyan Blue no se nos acabaría. Ahora estamos en modo foto. Y podríamos lanzar dos rugidos gigantescos que acabarían completamente con el enemigo. Pero Jiren ya está fuera. Pero como veis, le daríamos dos veces y al enemigo lo derrotaríamos. Yo creo que es la mejor habilidad del juego. Desde mi punto de vista, para mí es la mejor habilidad del juego. Y yo creo que os animo a todos a conseguirla. Si no tenéis el DLC, adelante. Comprad el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Porque os va a gustar. Os va a ir bien con el DLC. Y esta habilidad realmente es brutal. En online ya la cosa cambia. En online necesitamos habilidades rápidas y que se contrarresten mucho más difícil. Pero en el modo un jugador. Sobre todo ahora que va a venir la Kaioshin del tiempo y el torneo y el nuevo DLC. Yo os recomiendo que tengáis rugido gigantesco. ¿Dónde podéis conseguir meditación en el rugido gigantesco? Pues en las misiones secundarias. Si tenéis todos los DLCs, genial. Si no, tendrías que comprar el 6 y el 8 creo que es. Vale, vamos aquí. Que es el de Broly y Gogeta. Nos vamos a nuevas misiones y rugido gigantesco está por aquí. Rugido gigantesco tiene que estar por aquí. Rugido gigantesco. Misión número 132. Con que... Con que... A ver. Con que hagáis la misión y vayáis derrotando a los enemigos con ataques definitivos. Tiene más probabilidad de que te toque, ¿no? Y luego meditación. Meditación. Está en la misión 122. 10 misiones más arriba. ¿Vale? Que... Esta también es fácil. Conseguir la habilidad no tanto. Pero si entráis en cooperativo es muy fácil conseguirla. Ahora voy a poner en práctica lo que os he enseñado. Si es que me dejan en un combate de un jugador. Para que veáis que realmente esa es la mejor habilidad. Y este vídeo hace tiempo que quería hacerlo. Porque tenéis trucos de todo tipo aquí en el canal. Y no tenéis la mejor habilidad del juego que yo creo que debéis de tenerla, ¿no? Debéis de tener esa habilidad porque... Realmente es increíble. Y realmente la habilidad, tanto si la hago yo como si la hace Broly, revienta y te deja un poco loco. La habilidad te deja un poco loco, la verdad. Hay que entrenar. Hay que darle caña. Hay que darle a tope. Y creo que los Saiyans estáis aquí para eso, ¿no? Para apoyarnos entre todos, activad la campanita, darle al botón de like. Y no os olvidéis de mis directos en Twitch. Vamos a jugar al WWE, muchos juegos. Va a volver el Dragon Ball Legends. Lo único que ahora estoy un poco... Estoy un poco confiante con otros videojuegos. Vale. Me ha dado bien. Fuera. Fuera. Me tendría que dejarme hitar Broly, ¿eh? Perfecto. Me está dando, me está dando, me está dando. Le doy. No le he dado, se ha traído transportado. Le doy. Le he dado. ¿Veis lo que le he quitado de vida? Es que es brutal, tío. Es brutal lo que le he quitado de vida. Realmente increíble. Y ahora va él a darme. Pero no lo ha conseguido. Le hago el agarre. Y Broly se va al carrer de una forma realmente épica. Realmente increíble. Saiyans, espero que os haya gustado este video. La mejor habilidad, rugido gigantesco. Sin duda, espero y os animo a todos a que consigáis la habilidad. Que compráis el DLC, creo que es el 8 o el 7. El 8 creo que es. Y el DLC número 6. Que el DLC 8 es el de Broly y Gogeta. Super Saiyan Blue. Ahí tenéis las misiones y tenéis el rugido gigantesco. Y el 6 es para conseguir meditación. Y también el alma. En una de las misiones del DLC 6 tenéis el alma de Fu. Que es que empiece el experimento. Que lo que hace es que mientras tengas un 75% de la salud. No me acordaba. No os baje el ki. Os suba, os aumente el ki. Entonces así no os restaría aquí el Super Saiyan Blue o el Blue Evolution. Si os ha gustado este vídeo darle al botón de like. Ya sabéis, haremos directos prontos de Dragon Ball Legends aquí en el canal. De Dragon Ball Dokkan Battle aquí en el canal de YouTube. También en Twitch. Y en Twitch lo reservaré para otras cositas. David WB, un montón de cosas. Así que recomiendo que le deis al botón de like. O suscribáis al canal si no lo estáis. Activáis la campanita y me sigáis en Twitch. Muy importante. Nos vemos en un nuevo vídeo. Saiyans, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.